Música Antes de tener esta vivienda vivía en el albergue del Cuncuní durante un periodo de 24 años Tenía tres niños y el gobierno me cedió un cuarto ahí en el albergue del Cuncuní El albergue no tiene tres habitaciones, pero bueno, ya nosotros estábamos en espera hacía 24 años de esta vivienda La librería fue muy grande, tiene tres cuartos Una sala, cocina, comedor, un patio de servicio y baño Pero está bueno, los cuartos están muy amplos, está bastante confortables con sus problemitas Este edificio vino con cuatro juegos de baños de importación Le ponen a los dos apartamentos de la Olus Un juego de importación y a nosotros nos pusieron baños nacionales Es una calidad muy mala, para ser sincera Tiene salideros, demás y demás No nos pusieron las jaboneras que ven en la bañadera Ni las jaboneras que ven en las manos No nos pusieron el portapapeles, no nos pusieron un toallero A estos dos apartamentos nada más Pero con lo demás todo está bien, es un barrio muy tranquilo Los vecinos son muy amables, son muy serviciales O sea, es como está la revolución, porque yo no he contado más esto Y yo fue hasta los 60 años, lo tengo ya para ser una casa